Una sola casa, un solo hogar, será bonito porque sale de sí para ir a la otra persona y eso es solamente una persona enamorada lo hace. Hay que luchar para mantener esta unión, porque ustedes son diferentes y menos mal y 100 años van a ser pocos para estar juntos. Música 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 Música